22 minutos para llegar a las 6 y tenemos que recibir, como hacemos, pues una vez al mes, más o menos, ¿no? Esta vez por servicio, pues mira dos. Es verdad, te ha tocado dos lunes. En este mes, Íñigo Chandiano, responsable de High Response en Euskadi. ¿Qué tal, cómo estás? Aparro, chileo, muy bien. Bueno, hay que decir que High Response es una empresa de selección de personal cualificado. Solemos hablar aquí, pues muchas veces, de lo que hay que tener en cuenta a la hora de buscar empleo, de qué es lo que buscan en estos momentos las empresas también. Y hoy queríamos poner un poco el objetivo de la charla contigo en la importancia, digamos, de las redes sociales o de los perfiles que tenemos en redes sociales a la hora de buscar empleo, porque estamos hablando siempre del currículum, de la experiencia, pero igual también las redes sociales, y eso parece, están diciendo mucho ya de nosotros. No sé si las empresas de selección de personal también miráis eso. Eso es, porque el dato era que el 30% de las empresas descartan candidatos por su imagen en Internet. Y claro, a veces pensamos, y hemos hablado contigo, Eñigo, de lo importante que es mandar un currículum o vendernos bien, y luego no nos damos cuenta de que a veces, a la par de hacer una buena venta, hacemos una muy mala porque dejamos un rastro en Internet no debido, ¿no? O sea, en principio, realmente, una de cada tres empresas descarta de lo que deducimos que casi todas miran, ¿no? Nuestro devenir. Sí, hoy en día la información está por todos lados, y es verdad que hay que tener cuidado. Es un tema también peleagudo. A ver, en nuestro caso, en Head Response, al final hacemos la selección para nuestros propios clientes. Luego lo que hagan las empresas directamente a la hora de tomar una decisión, pues yo ya ahí no entro. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta cada red social para qué es, y luego pues le pasa a los políticos, a los deportistas, y te puede pasar a ti también, ¿no? Que hay que tener un poco cuidado con lo que se dice. Que de ahí luego puedas perder una oportunidad profesional, pues nunca se sabe. Depende también, pues siempre se dice, ¿no? De no hacer comentarios sexistas, o mofos, o no criticar a tu jefe en redes sociales, o cosas así, que luego a la larga pueden salir, porque hoy en día se encuentra todo. Yo no sé si la gente, Ñigo, no tiene la sensación de que están en el mismo mundo las cosas que colgamos en LinkedIn y las que ponemos en nuestro Instagram, o con nuestro grupo de amigos, con fotos en una juerga, con un poco de alcohol, que para algunos era apología y para otros sin más, un poco de desmelene. Pero claro, están en el mismo sitio. Y el mismo que mira en LinkedIn, si tu currículum es real, también puede mirar eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, sí que estamos viendo ahora que somos partners exclusivos de LinkedIn, que cada vez tiene más fuerza, ¿no? A nivel de red social, a nivel de empleo y profesionales, que cada vez estamos viendo que la gente lo utiliza para comentar temas que no tienen nada que ver con el mundo laboral o con sus actividades profesionales. Y hay que saber un poco, para poner algún chiste o alguna coña con algún amigo o lo que sea, pues puedes utilizar otras redes. ¿Pero la gente usa LinkedIn también para ese tipo de cosas? Cada vez se usa para más cosas. Tú entras y ahora tienes fotos y de todo. Son excepciones, pero cada vez más. Entonces, sí que es verdad que si estamos en un mundo global y el 2.0, el 2.0, todas estas cosas, y luego no cuidas eso, pues hombre, sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Es que estoy pensando, claro, que evidentemente si hacemos en una red social comentarios que no tienen nada que ver con la filosofía de la empresa, por ejemplo, a la que aspiramos para formar parte o lo que sea, pues evidentemente va a ser una herramienta para que nos descarten, ¿no? Pero también puede ser las redes sociales, los perfiles, no sé, una carta de presentación de otras virtudes, digamos, que no se ven en un currículum. Totalmente. Tengo muchos contactos en LinkedIn, porque al final no me muevo mucho por ahí, que igual tienen una carrera profesional, pero tienen otro tipo de intereses o hobbies y ponen muchas cosas interesantes porque igual en el futuro se quieren dedicar a esa otra rama, digamos, ¿no? Entonces sí que te puedes diferenciar por ahí o demostrar un poco tus inquietudes y demás. Entonces al final yo sí creo que es una ventana que te, digamos, que te ofrece otras oportunidades y pueden ver de ti algo diferente a tu puesto y demás. Por ejemplo, hace poco me dijo un cliente, le presenté varios candidatos y demás y se extrañaba de que esa persona buscando trabajo no tuviera perfil en LinkedIn. Y dije, bueno, pues no es obligatorio, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más esas inquietudes... ¿Da una buena imagen el estar en una red profesional a una empresa que echa un vistazo a tu currículum, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí. Luego, por ejemplo, pues el tener el perfil bien cuidado, con una buena foto, fondo de pantalla, el poner artículos interesantes de tu área o de tu profesión... Entonces esas cosas quieren decir que sí que cuidas un poco, ¿no? Tu imagen profesional. Lo mismo que si tienes un currículum mal hecho o hecho a todo correr. Pues hoy en día todo cuenta. O sea, todo cuenta. Incluso no tener un perfil en alguna red social puede decir, ¿y este por qué no tendrá? Rápido, rápido. Que se vayan haciendo... Un poco anecdótico. Luego hay gente que tiene el perfil y no lo usa o lo tiene en blanco. Entonces, bueno, esas cosas... Hombre, si estás buscando trabajo yo sí que lo recomendaría. O sea, sí que es verdad, yo siempre digo que LinkedIn no es la panacea, pero es una herramienta más y otra fuente de reclutamiento y cada vez más gente se mueve, ¿no? En esas redes. Bueno, pues queríamos también traerte este asunto, las empresas que descartan candidatos por lo que hacemos en Internet para ver si tratamos de que la gente poco a poco sea consciente, ¿no? Porque, claro, cada vez se mira casi lo mismo Facebook que LinkedIn a la hora de analizar. Porque también otro apunte que remarcan es que también las empresas utilizan las redes sociales, nuestras redes sociales, para confirmar si ese máster que decimos que hemos hecho, másteres de los que ya hemos hablado contigo en alguna ocasión, es real o no. Si realmente nos remite al lugar, porque, claro, un máster de dirección de empresa hay muchos. Sí. Tenemos que saber lo que ponemos cuando lo añadimos a nuestro currículum, por ejemplo, ¿no? Porque también se mira mucho eso. Sí, a ver, hay gente, yo tengo conocidos que en Facebook te ponen donde trabajan, que han estudiado y demás. Hay gente que no te pone nada y que lo utiliza simplemente para hablar con amigos o estar en contacto con gente. Pero sí que es verdad que, hombre, si decides engordar el currículum o poner cosas que luego se pueden demostrar por otra vía que no son ciertas, pues hay que tener mucho cuidado. Pero, bueno, todo depende del objetivo que tengas. Que las empresas miran, seguro que miran. Que luego ese porcentaje sea tal cual o tan importante. Que haya tanto que descartar, bueno, pues no alertemos tanto. Pero, bueno, que la gente vaya concienciándose de que se usa para mucho. También hay datos de la patronal guipuzcoana. Bueno, sí, hay un dato que queríamos también comentar contigo. Según la patronal guipuzcoana de Gui, Guipuzcoa precisará de 14.000 ingenieros de aquí a 2029. Quiero decir, da tiempo para quien quiera ponerse a estudiar. Pero, desde luego, lo que parece difícil es, no sé, conseguir tantos profesionales, bueno, pues para dentro de unos años. Y además lo consideran como complicado. Y alertan también de que hay un excedente de mano de obra poco cualificado. Unos 4.000 personas en estos momentos. Ya, yo he leído y me ha sorprendido un poco porque la realidad ahora, en el 2016 y dentro de un par de años, es que lo que dice ese artículo es que dentro de unos años va a haber personas que se van a jubilar y no existen ese tipo de perfiles. Lo están orientando más al medio plazo, dentro de 10-15 años, en cuanto a ingenieros, licenciados y demás. Pero también yo creo que ahora hay esa realidad, que suelo decir, de que por un lado hay mucha gente en desempleo, pero por otro lado hay empresas que no encuentran ese tipo de perfiles. Y ese tipo de perfiles muchas veces son perfiles menos cualificados. Hablo de un programador PDC, un tornero, un técnico de automatización. Son perfiles de FP que las empresas no están llegando a ese tipo de profesional. Y la mayoría de las empresas industriales de Euskadi están buscando esos perfiles y no hay tantos. Entonces, por un lado yo diría que a la larga sí que es verdad que siendo esto un tejido tan industrial en el País Vasco, vamos a necesitar reorientar a la gente joven que estudie para algo que se va a necesitar. Y aquí ya tendrían que participar mucho las organizaciones, los colegios, las universidades y demás, con las empresas. Pero luego también es verdad que hay mucha gente que igual en su día no quiso estudiar y que se ha dedicado a otras cosas, que si se les hace falta formarles y que tengan experiencia en ciertos ámbitos industriales, que no está habiendo gente. Bueno, pues parece que no es la primera vez que lo mencionamos, que seguimos estando un poco descoordinados entre lo que el mercado pide, lo que nosotros pedimos cuando somos estudiantes y queremos buscar una profesión. ¿Qué tendría que pasar para que esto esté un poco más equilibrado, digamos, para que esto no nos pase? Porque igual podemos reconducirlo. A la parte del envejecimiento poblacional, contra eso realmente no vamos a poder luchar demasiado. O a pecho descubierto. Pero tratar de que no falten 14.000 ingenieros y sobre gente de una determinada rama de formación profesional, en vez de la que se demanda, sí, podría ser reconducible desde ahora. Pues sí, yo creo que habría que trabajar mucho con los colegios, las encastolas, las empresas industriales, los organismos públicos y los políticos, de cara a ver qué necesidades puede haber. Y claro, no puedes obligar a nadie a estudiar ingeniería, pero sí que si empiezas a formar a chavales con 12, 14, 15 años, a enseñarles lo que es una empresa industrial, una planta, que vayan a visitar, que vayan cogiendo un poco de ese gustillo y que si no sabes estudiar, que estudien otro tipo de carreras que igual no hace falta en el futuro. Bueno, pues esperemos que todo esto se reconduzca. Hoy teníamos varios frentes que charlar con Íñigo Chandiano, que es el responsable de High Response en Euskadi, una empresa de selección de personal cualificado y que una vez al mes, a veces dos, como en este mes de febrero o de cinco lunes, se pasa por aquí para ilustrarnos, para tratar de echarnos un cable. Gracias Íñigo y Esker.